El informe de la FLIP confirmó que Nixon Ortiz, quien es uno de los jefes de la banda criminal, se encontraba recluido en uno de los calabozos del CTI de esa ciudad. Tras conocer el artículo publicado, éste lanzó amenazas de manera agresiva desde su celda. Dijeron las autoridades que el capturado iba a lanzar una granada a Lugo, y que tenía información de quien hizo dicha investigación. Días más tarde los periodistas fueron informados sobre la fuga de Ortiz por estos hechos. La FLIP además de condenar las amenazas de atentado, solicitó a la Unidad Nacional de Protección, UNP, que brinde las garantías necesarias para proteger la vida de los miembros del equipo periodístico y las instalaciones del medio de comunicación en la capital norte santandereana.